¡Hola, buenas tardes! Bienvenidos a la Información Deportiva. Semana de eliminatoria y las noticias no son buenas para la selección nacional. Primero fue la lesión de James, luego se conoció la lesión de Daniel Torres y por último la de Estefan Medina. De inmediato el técnico Peckerman convocó a Boca Negra y Alex Mejía, mientras que se espera que James esté con el equipo en Paraguay el jueves y qué sucede con su recuperación. A la incertidumbre por la posible lesión de James Rodríguez se sumaron las bajas de Daniel Torres, quien sufrió un problema en uno de sus aductores y de Estefan Medina, lesionado en el partido que jugó con su equipo el Pachuca ante el Puebla en México. Por estas lesiones el cuerpo técnico llamó a última hora a los jugadores Alexander Mejía del Monterrey y Daniel Boca Negra de Atlético Nacional. El fin de semana la selección Colombia entrenó con ocho jugadores, entre ellos Orlando Berrío, Farid Díaz y David González. En la noche se unió a la concentración del volante Edwin Cardona. Hoy practicará después de las cinco de la tarde en el Estadio Feliciano Cáceres del Club Esportivo Luqueño en Luque. Practica a la que se unirán los deportistas convocados que jugaron el pasado domingo. El partido ante Paraguay por la fecha nueve de la eliminatoria suramericana se disputará el próximo jueves después de las 7 y 30 de la noche.